Recordá que los de Infernet hacían ver como que tenían propiedad sobre este departamento y no tienen ninguna propiedad sobre este departamento. Y Víctor Santamaría operó incluso con su mano de obra política en contra de mis derechos en esa condición. Vale decir que lo que Infernet hace verdaderamente es criminal. Están todo el tiempo operando desde la falsedad ideológica. Y sostengo nuevamente que la justicia debería haber obrado, se debería haber expedido sobre el accionar de estos personajes. Que tienen verdaderamente un pacto con el macrismo y con la izquierda al mismo tiempo, los que hacen Infernet. Verdaderamente es así, no es un chiste.